Y toda una fiesta deportiva se ha constituido el desarrollo de los Juegos Deportivos Intercolegiados Superate 2017 que bajo la coordinación del Instituto Municipal Pasto Deporte reúne un número de más de 5.000 deportistas en acción. Bueno Almedo, un cordial saludo para usted y todos los televidentes. Pues el balance hasta el momento es positivo, ya las competencias iniciaron. El día de hoy en la tarde y mañana tenemos ya el inicio del fútbol, que era el deporte de conjunto que nos faltaba. Esperemos que el clima nos dé una manito en este sentido porque ojalá no tengamos que aplazar el mayor número de encuentros posibles. El resto se ha venido realizando de la mejor manera, creímos que el paro nos iba a afectar, pero lo que hemos conversado con algunos estudiantes, con algunos docentes, pues esto hace que ellos no tengan que salir de las aulas educativas, que no pierdan la parte académica. Se aspira que hasta el 15 de junio se complemente lo concerniente a las actividades de carácter colectivo y de inmediato arranque la parte competitiva en las modalidades individuales. Y vamos a seguir programando normalmente, aprovechando pues esta situación de paro que hay y yo creo que está dentro de lo planeado terminar en la primera semana de junio los deportes de conjunto. El municipio de Pasto aspira a clasificar a 400 deportistas a la etapa departamental del evento estudiantil. En diferentes escenarios de Pasto se han implementado las modalidades del baloncesto, el microfútbol, el fútbol sala y de igual manera también el deporte de multitudes, el fútbol. Sí, los deportes individuales a partir del 15 de junio empezamos a programarlos, ya lo que corresponde a todos los deportes, el boxeo, que hay un gran número, casi 100 inscritos en el boxeo, entonces como es un deporte nuevo será un tema de 3, 4 días de competencias, pero los demás eventos se realizan en uno o dos días más. La invitación para que los seguidores del deporte aficionado se congreguen en los diferentes escenarios de nuestra capital y los principales establecimientos educativos.